Desde Arabia Saudita buscan al brasileño Vinicius Junior. Los petrodólares que acostumbran a llevar al Medio Oriente en sumas astronómicas a futbolistas estelares muchas veces ya en la espiral descendente de sus carreras. Han puesto los ojos sobre el delantero del Real Madrid y estarían dispuestos a desembolsar 1.400 millones de euros en la operación. La cantidad que estaría dispuesto a pagar el Al-Ali Saudí por quedarse con la estrella merengue resulta fuera de cualquier límite. Serían 1.529 millones de dólares o en nuestra divisa 1.427.596 millones de pesos chilenos. La fórmula sería pagar inmediatamente al Real Madrid 400 millones de euros por el traspaso y cancelarle al futbolista 200 millones anuales por 5 años. Pero ahí aparece una realidad indesmentible del fútbol saudí. Carece de nivel y tradición. Por más plata que haya sobre la mesa, el prestigio no se compra y tanto el Real Madrid como el mismo jugador anunciaron que no les interesa la obscena propuesta y que quieren prolongar su romance en el fútbol europeo. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.